Hoy particularmente salto porque además de ser una víctima, porque no tengo agua desde noviembre, tengo que pagar cisternas, no tengo luz, siempre he tenido problemas de luz y ahora simplemente está agravado y no tengo cantebé porque se cayeron los cables, no sé qué pasó y nadie se ha reportado al respecto, bueno ya lo que más, más, más me da rabia es la mentira, la mentira porque es mucho más fácil es decir, sí, bueno, no tuvimos, no tomamos las precauciones, robamos, lo que sea, pero necesitamos hacer un plan de contingencia para que todos podamos estar mejor, o sea, la mentira es la que más me mueve a salir a la calle, o sea, yo creo que pudiéramos lograr mucho más si hubiese una verdad, si el gobierno decidiera ser honesto y por primera vez, porque nunca lo ha sido, ok, y por primera vez simplemente decir la verdad y entre todos ayudar a cumplir con un plan de contingencia para que los efectos sean lo menos posibles. Bueno, después de puedo tener todo, soy anti-chavista 100% y la PRI también, vuelvo a repetir, siempre ha sido, porque son unos mentirosos, todo, no importan todas las razones, ni que roben, ni que no, al final es todo una mentira, se han valido de todo, los guisos, todo lo han hecho para guisar y para decir mentiras, eso es todo, la mentira, la mentira. ¿Qué razón eres tú? ¿Qué razón eres tú? ¿Qué razón eres tú?